Es la convicción, como decía antes Alejandro Blanco, de que acoger unos Juegos Olímpicos puede ser un factor clave para reactivar la economía española. Y esta es una convicción que se apoya en los datos. La semana pasada, como también decía Alejandro, conocimos un dato esencial para comprender la magnitud del impacto de los Juegos en la economía de un país. El jueves pasado conocimos los datos de la evolución de la economía británica, que como la española también estaba en recesión. Los analistas ya habían previsto que los Juegos de Londres tendrían un impacto positivo en la economía británica y por eso su previsión de crecimiento económico para el tercer trimestre era del 0,6. Pues bien, fue casi el doble, un 1%. La economía del Reino Unido, tras nueve meses de recesión, creció un 1% entre los meses de julio y septiembre. Aún más, en la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, estima que solo la venta de entradas de Londres del 2012 impulsó el Producto Interior Bruto un 0,2%. Gracias. Gracias. Gracias.